Vámonos recién con las pinches cumbias matonas con cumbias con huepas con un chingo de sabor Y bueno, este tema en especial, tema nuevo, éxito nuevo, tema de extreno, nada más y nada menos de mijadotes a maldito Bobby Los solideros legendarios, vamos a ponerle Jorge al niño, vamos a ponerle zombie al niño Vamos a bailar sabroso de las cumbias con huepa Y esa es una exclusiva más de Alex Silva, el legendario Bobby y todos los solideros legendarios Y ya lo escucharon como empieza de rico y sabroso, se llama cual adiós chiquitita Vamos a bailar sabroso, dice Que suene, que suene sabroso, dice Vámonos viciados recos, dice Se llama cual adiós, tema nuevo, éxito nuevo, dice Esta noche con mucho amor, dice Para Yanni Hoy de parte de Dichesa, Grasteja Son mi madrazo Diches Para las chicas Muria Venga para Cristal Que excita Esa beba traviesa Yari Muñeca Es Asni Todas dice Las beauties La bestia Muria la bestia Y esas dice Chacariz Pinche teléfono, eh Ándale Dice Llegueron los saludotes Lo dijo Univicio Lo confirmó Telemundo Organización son servideros legendarios Los número uno, dice Venga para ese Nitro, Coquetro, Esquipis Ese Hugo Francis, Didi de Loca Ese Bobby Ritmo y sabor, dice Chicago, Chino Infinito, Dito, Richie, Chuli, Sonny Y la mamacita Esa Marini Este lo dice Maldito Esquipis, ese Para mi corazón Ese maldito Esquipis, ese Todos mis higadotes Son hidrados legendarios Hoy con que, licenciado Son sonido Tema con dedicatoria Son sonido Para Francisco Alejo Que descanse paz, dice El papá de sonido sabrosito Mi carnal, dice Son mi madrazo Son sonido Ándale Son sonido Retuma las bocinas Que truenen el cañón, dice Porque acaba de llegar La mejor organización Reyes Reyes Del éxito ese De corazón Lo dice el increíble Miguel García El rey, dice Son sonido Son mi madrazo Le digo La pincha Chilanguita, dice Todas las chicas No ven, chicos No ven Ahí está Por la vanidosa Son mi madrazo Luces blancas Luces de colores Llegaron tus fieles seguidores Ahí va para el rey Tito, coqueto, esquipis Francis Y Gigi Sloga Ese Bobby Ritmo y sabor, dice Chino infinito Neto, Richie La mamacita La mamacita Marily Pozozo Mi madrazo Esta noche Que se escuche Da putazo Dice Tu madrisa Para mis chamacotes Esquipis Lo dice Esquipis Sonido Legendarios Hoy con quien Para mi corazón Y dice Cuál adiós Esta noche para mi esposa La morrita La princesa Esa iris Ese ojito dormilones Fantasmitas son mi bebé Dice Todas son mi manía Para mi corazón Ya llegó mi jadote Ese Rolly Mix, nena Venga, dice Para el triste Todos los irresistibles De señores y mexicados Y dice Ándale Y dice Échale sabor Ándale Para mis hijadotes Para mi carácula Es el verso Y dice Para mi jadote Ese chinantejo Padrines y madrines De la cumbia Dice En USA Ya se va Pero qué sabor Para Richard Pérez Ándale Para mis hijadotas Las hijabosas Tralaperas Feliz Esa luz La quita Pero Son mi madrazo Ándale Dice Cuál adiós Échale mi chado Recos Candela Recos A los niños De la noche 21 Mis hijadotes Hasta nada más Las cumbias Con huepa